para que nos informe lo que ha hecho el gobierno subsidiando los combustibles hasta la fecha y inmediatamente, aunque no está aquí en agenda, quiero que el ministro Jorge Vicente informe sobre el caso del hedge también o la cobertura de precios con el gas natural. Buenos días, señor presidente, buenos días, señora vicepresidenta, ministro, invitado, todos. De acuerdo a como ya se ha señalado anteriormente, el aumento de los precios está relacionado con una situación internacional que no solamente afecta a la República Dominicana y que corresponde principalmente a un incremento de las materias primas en el mercado internacional. Al cierre del 2021 se evidenciaban incrementos significativos en los commodities y ya en la República Dominicana, en el Ministerio de Industria y Comercio, nos hemos acercado a todos los sectores en una política de puertas abiertas, yo diría que todos los que están aquí, con los que hemos conversado, para tratar temas del impacto y quizá del subsidio temporales, como es el caso de la harina, y limitados en el tiempo para juntos mitigar este tema. Nosotros personalmente conocemos perfectamente el costo de tener que anunciar cada viernes, ¿verdad?, la fluctuación de los combustibles, lo vivimos en carne propia. Y nos ocupa cada día buscar una solución dentro de lo que nos impone el mercado, las leyes, los decretos y, por supuesto, el hecho de que no somos un país productor de petróleo. El gobierno heredó una deuda que se profundizó al entrar en esta pandemia y paralizó como nunca el aparato productivo nacional. Para que solo tengamos una idea, el presupuesto general de la Nación para el año actual se hizo con una proyección del barril de petróleo de 45 dólares el barril. Lo que mencionaba el Ministro Seara, hablaba de un promedio de 61, pero el base, 45 dólares el barril, y en la actualidad fluctúa hasta los 72 dólares, se erró en esta semana. Eso quiere decir que ha aumentado de agosto del año pasado a la fecha un 71%, y aunque la estructura de los cálculos finales de los combustibles que se venden al detalle no es exactamente y únicamente el WIT, solamente ha aumentado el combustible en un 24%. Conforme al Decreto 625.11, se ha tomado la determinación de absorber el alza, para darle un ejemplo, solo la semana pasada, y el Presidente lo señalaba, le costó asumir al Estado casi 300 millones de pesos, con un saldo que va en el año de más de 3 mil millones de pesos ante las importaciones, lo cual se ha ido pagando, y esto es importante, porque se ha ido pagando en un ejercicio de eficiencia financiera gubernamental y en apego al marco jurídico, con el apoyo del Ministro de Finanzas y del Director de Presupuestos, se han pagado 1.334 millones a los importadores privados, saldando más del 84% de la deuda generada. El saldo final adeudado a la fecha, lo heredado y lo actual, tenemos casi 5 mil millones de pesos, 4.9, donde 4.4 mil millones corresponden a Refidonza y 506 millones corresponden a la empresa privada. En base a eso, y a una política de subsidio en el sector de hidrocarburo, para que ustedes tengan una idea, la gasolina premium debería de estar hoy 11.43 pesos más cara el galón. La gasolina regular debería de costar 13.20 más el galón. El gasolina premium debería de estar 14.37 más caro. Y el gasolina regular debería de costar 10.06 pesos más. Igual que el GLP debería de estar 12.6 pesos más caro el día de hoy. Presidente, si me lo permite, quiero también señalar algo con respecto a la PYME. Y aquí voy a tomar unos números del gobernador del Banco Central, que dice que con respecto al apoyo que el gobierno de la República Dominicana ha brindado al comercio y la PYME, se puede destacar que es el sector que más se ha beneficiado de la medida monetaria, ya que unas 11.500 empresas clasificadas como micro, pequeñas y medianas empresas han recibido préstamo de entidades financieras por un monto ascendente a 33.179 millones. Al 26 de abril del 2021, el Banco Central ha desembolsado, por medio de las distintas facilidades de liquidez, y 191 millones de pesos a través de intermediarios financieros, alcanzando cerca de 90.000 préstamos otorgados. Y el seguimiento al plan de reactivación de la PYME, con PROMIPYME, ya ha desembolsado 2.500 millones, que fueron dispuestos en enero del 2021. Y en lo que va a gestión de gobierno, PROMIPYME ha desembolsado 7.053 millones en lo que va del 2021, para completar unos 4.178 millones, Presidente. Usted se refería también, Presidente, al tema del PAN. De febrero a la fecha se le han entregado 264 millones de pesos al subsidio del PAN, para unos 633.277 quintales de harina a través de los molinos. Se sigue interactuando con el sector y con el apoyo del sector industrial, comercial, como es el Plaza Lama y la Sirena y otros, se mantiene la oferta del PAN de 5, señor Presidente. Y con la gente también de los molineros y los mismos panaderos, la UMPI, también se sigue conversando para que éste llegue a un precio asequible, principalmente y puntualmente a los más vulnerables de la población, señor Presidente. Muchas gracias. Muchas gracias.